Buenos días, aquí está la bicha. Muchísimas gracias a la gente de Amnistía Internacional que nos mandó la revista sobre derechos humanos y se dice acabar con la impunidad. Habla de la contaminación y desechos humanos, 22 días de muerte y destrucción en Gaza, mujeres y niñas vivir sin adolescencia en España. Quiero también agradecer a Carlos Correa que me mandó el análisis de este año acerca de las violaciones de derechos humanos aquí en Venezuela, en donde, por cierto, la introducción dicen que lo que están haciendo es cambiar a las víctimas por victimario, a los denunciados por denunciantes, responsabilizar a la víctima de la agresión que le hizo el victimario. Ya lo vimos con mis colegas de la cadena Capriles. Pero te va un infarto, pana. El viernes, en medio de una misa, un temporal, en medio de un temporal, un rayo le destruyó la cara a la imagen de la virgen de la chinita, la chiquinquirá, y a su hijo, que representan desde tiempos inmemoriales la fe de los zulianos y de muchos venezolanos, lo cual es absolutamente respetable. Y con los zulianos con los que he hablado me dicen que hay un sentimiento de pesar. Esto desató hoy mucho, estos zulianos, no solamente los maracuchos, no solamente los maracuchos, los venezolanos. Este accidente, los que no creen en las manifestaciones marianas, dicen que lo que pasa es que no funcionaron los pararrayos. Otros que ven más allá, mira, ve, ponla, ponla a ella, ponla a ella. Gracias, Jessy, mi vida. Dicen, otros que ven más allá, que la estatua preservó a los fieles que estaban en plena misa, que se convirtió prácticamente en un pararrayos, y preservó a las madres y a los niños que estaban en el hospital chiquinquirá, que está al lado de ella. Otros dicen que es la advertencia de que los tiempos de desastre en este país se acortan. Hay otros que dicen que hay terribles amenazas sobre los zulianos. Bueno, váyanse a la costa oriental del lago y después me dicen. Y dicen también que el bien triunfará sobre el mal. Yo creo que el que te conté tiene el santo volteado y nunca su rama endereza. ¿Qué te parece? Bueno, recuerda enviarme tu chisme, denuncia o lo que quieras a través de tu celular, enviando la palabra bicha, seguido de tu comentario al 8383. Y desde aquí estaremos pendientes de lo que nos manden. Enviar mensajitos de este programa es más fácil, a que a Valentín Santana lo metan preso. Comenzamos este ráfaga de chisme con este que lo sacamos del semanario Las Verdades de Miguel. Allí el propio Miguel Salazar nos comenta cómo yo el supremo, de casualidad, no deja sin oreja al superministro. ¿Te acuerdas del reciente Alosa Peroco hay, papá? Desde Turmerito. Sí. Cuando yo el supremo hasta manejo un tractor gritando como... ¡Pobre sacero! Bueno, tumbando rancho. Estaba feliz porque es lo que le guste destruir, papá. Ah, no, ayer estaba en caballo disfrazado de algo. Cantándole... ¡Oligarca, temblada, viva la libertad! Por cierto, un caballo más fulungo, más feo. ¡Flaquito, horrible! Bueno, debe ser que él está muy gordo, entonces uno ve el caballo flaquitico. Bueno, resulta que a pesar del cuidado que puso el superministro en la puesta en escena de este programa para que se luciera su amo, donde cuidaron toda la escenografía, la utilería, la seguridad, etcétera, etcétera, pero, ¡suaz! Se le escogió entre los extras una joven embarazada habitante de Gran Moven que se identificó como Xiomara Blanco y quien le pidió al presidente que por favor la ayudara porque casi, casi estaba perdiendo a su bebé a causa del ruleteo que le habían dado en los hospitales. Ahí el presidente puso cara de ponchado, pero no por el asombro, ¿no? Porque eso no es nada nuevo para él, él sabe lo que está pasando, sino porque los sistemas de seguridad fallaron al dejar pasar a esta señora. Y como tú sabes, inclusive esa periodista Vicky, algo que vino de Colombia, se lo dijo. El susodicho es paranoico con eso de la seguridad. Por supuesto, allí se le trancó el guión al superministro porque era el segundo error en un día. Yo no sé si tú te diste cuenta de que antes de arrancar el tiuna, se oyeron unas voces lejanas que gritaban, ¡Presidente! ¡No tenemos casa! En esos ojitos lindos se escuchó diciendo asustadito al que sostiene el micrófono, ¡Mueve el boom! ¡Mueve el boom! ¡Mueve el boom! Eso era, si tú mal lo recuerdas, las voces de unos damnificados de las mayas que vinieron aquí a la bicha a desembuchar, porque ellos son los verdaderos residentes y no fueron tomados en cuenta para darle la vivienda. Ni pa' nada. Por supuesto, cuando el presidente cayó en cuenta de que su ojito lindo estaba entre tercera y jón, le gritó a todo, ¡Gañote! ¡Chico! ¡Hasta cuándo me vas a seguir mintiendo sobre lo que está pasando! Sí, Luis, ¿ahora te vas a lavar las manos? Lo que pasa es que llevaba dentro del tiuna a unos invitados de los muchos extras que llevaba el convite. Lo cierto es que a ojitos lindos le temblaron la oreja y desde entonces anda como Pérez Jiménez, visitando a diario los lugares donde se ejecutó el proyecto Barrio Nuevo. Así es que se trabaja, ojitos lindos. Pero la verdad es que, ¿cómo va a estar este señor presente con los 32 cargos que tiene al mismo tiempo? Bueno, ya lo dijimos. Hicimos con este chisme que está impelable. A pesar de la jaladera que le tiene el ministro Rafael Ramírez, el presidente Chávez, el gigante platinado está guindando sin ser bejuco, caballero. Pues dice que está en pico esa muro, así como lo oye. Dicen por ahí que se puso en contra de sus trabajadores, que los obligó a hacer rojo rojito. Y aún así parece que va para afuera y sin contemplaciones. No le va a dar chance ni de cumplir el preaviso. Bueno, caballero, dentro de las instalaciones de PDV, saqué ahora, es de todos, de todos los chavis burgueses, hay fuertes rumores sobre la salida del señor Ramírez y por todo el descontento que hay entre los trabajadores y él. Pero espérate ahí, papá, porque la bomba que te tengo te va a dejar con la boca abierta. Adivina, ¿quién se dice que será el próximo presidente de PDV, a sustituir el sustituto del señor Ramírez? ¿Quién? ¿Quién? Pancho Arias Cárdenas. Chamo, eso ya lo había contado aquí mismito. Wilmer Suárez, nada más y nada menos. El mismo que estuvo en el golpe de Estado con Chávez en el 92. Ese que se sentó en este, bueno, en el estudio donde se hacía la entrevista, en el estudio 12 con Miguel Ángel, en los sucesos y llamó a Chávez asesino, homicida. Y después le sacó una gallina. Bueno, ese que ha sido de un lado y de otro, y que después saltó la talanquera, al que le llaman el camaleón Cárdenas. ¿Te suena? ¿Te suena? Según dicen en PDV, el camaleón Cárdenas estaría ocupando el trono disque para calmarnos los ánimos revueltos que hay dentro de PDV. ¡Ay, papá! Ahora sí es verdad que la PDV se le llevó quien la trajo, porque tú me dirás con este personaje que es más falso que un billete de 15, o que un flu marrón, diría mi santo padre.